¿El tiempo ahora con Gabriel Andrietti? Sí, para todo el país, sí señor. A ver, Gaby. Y continúa vigente un aviso de alerta por vientos intensos con ráfagas en toda la zona cordillera que va desde Catamarca hasta la provincia de Neuquén. Allí los vientos soplan del oeste hasta 75 kilómetros por hora, además con algunas ráfagas. Estas condiciones meteorológicas se mantendrán durante el día sábado. Y el pronóstico para el resto del país nos está indicando en el sur argentino que seguirá el tiempo muy frío prácticamente en toda la Patagonia. Más frío en el extremo sur, donde allí el viento fuerte del sudoeste va a generar no solo lluvias y nevadas, sino también muy baja sensación térmica. Las mínimas de 1 a 2 grados, las máximas de apenas 5 grados. Realmente muy fría la mañana y también la tarde. En el norte patagónico, aquí ingresa un nuevo sistema de baja presión por el oeste y esto va a generar lluvias bastante intensas y nevadas a lo largo de la región cordillerana. Luego el mal tiempo se irá trasladando hacia la región costera del norte patagónico con vientos del sector norte y temperaturas máximas de 14 a 15 grados. En la zona central, aquí va a predominar un sistema de alta presión con muy poco viento, vientos del noreste que aportarán humedad a la región. Por lo tanto, esperamos en las primeras horas de la mañana, bancos de nieblas y negrinas prácticamente en toda la región. Una mañana fría, una tarde agradable con máximas de 21 a 22 grados. En la región de Cuyo, condiciones de buen tiempo aquí también, con cielo algo parcialmente nublado, mañana fría, fresca. Luego las temperaturas máximas en ascenso, máximas de 20 a 24 grados. En el noroeste argentino, algunas lluvias en forma aislada, en Jujuy, en Salta. Luego las condiciones meteorológicas tienden a mejorar con máximas de 21 a 23 grados. Y por último, en el litoral, allí quedó en forma estacionaria un sistema frontal y esto genera mucha nubosidad, tanto en Formosa como en Misiones. Pero solo se esperan lluvias y algunas tormentas en la provincia de Misiones, allí con temperaturas máximas que rondarán los 26 grados. En el resto del norte del litoral, buen tiempo. Mañana sábado, no así el domingo, porque se va a mantener el tiempo inestable, con máximas de 23 a 25 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, muchas gracias a Gaby, a ustedes por estar allí, por habernos acompañado. Les deseamos que pasen un muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes, por supuesto, con toda la información. La despedida de Visión 7 Central con los temas del día fueron estos. Aquí están. Uno de los temas periodísticos de la jornada. El juez de Nueva York, Tomás Griesa, habilitó por única vez que el Citibank pague una deuda bajo legislación argentina que vencía el próximo martes 30 de septiembre. El Consejo sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas resolvió condenar el accionar de los fondos buitres. Por iniciativa del gobierno argentino, se investigará si su presión económica viola o no los derechos humanos. Tema internacional. El primer ministro británico, David Cameron, recibió la aprobación por parte del Parlamento para bombardear posiciones del ISIS en Irak. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!